En nuestro público, ordenadamente, disciplinadamente, escuchando, aplaudiendo la música que es nuestra. Luego, invitamos al penúltimo grupo, los hermanos Minaya que vienen desde Ayahuala a cantarle a nuestra santa patrona. Los hermanos Minaya. El doctor Sergio Minaya Medina, José Minaya Medina, Jesús Minaya Medina, Rogelio Minaya Medina. Como decíamos, dentro de los grupos musicales muchos son hermanos entre sí, como los hermanos Minaya, los hermanos Velarde Revilla, los hermanos Chirinos, los hermanos Cervantes Soria. Grupos, familias, artistas, por tradición, por herencia. La primera intervención de los hermanos Minaya, al aplauso del respetable. Venga, los aplausos por los hermanos Minaya. ¡Venga, los hermanos! ¡Venga, los hermanos! ¡Ja, la segunda intervención! ¡Ahora, la segunda intervención! Son los Pilaria están llegando a la creciente para cantar Son los Pilaria están llegando a la creciente para cantar Con sus canciones, juegos tan penas y madrideras hacen pasar Con sus canciones, juegos tan penas y madrideras hacen pasar Seguen la puerta, echen de llave, que de esta casa nadie se va Seguen la puerta, echen de llave, que de esta casa nadie se va Salud amigos, repasen, no brindemos siempre por la amistad Salud amigos, repasen, no brindemos siempre por la amistad Salud amigos, repasen, no brindemos siempre por la amistad Son los Pilaria están llegando a la creciente para cantar Son los Pilaria están llegando a la creciente para cantar Con sus canciones, juegos tan bellas y madrideras hacen pasar Con sus canciones, juegos tan bellas y madrideras hacen pasar Y cuando salgan el sol temprano Y cuando salgan el sol temprano, el cuerpo todo va a llorar Y cuando salgan el sol temprano, el cuerpo todo va a llorar Con el adoro de donde vengo, caritas te vas a borrar Con el adoro de donde vengo, caritas te vas a borrar Bonito, bonito Hasta la tierra más bonita y llorando el fin Quizás no se lo quiera pasar conmigo Hasta la tierra más bonita y llorando el fin Quizás no se pudiera cascar con variación Hasta la tierra más bonita llorando en mí Quizás no se pudiera cascar con variación Hasta la tierra más bonita llorando en mí Quizás no se pudiera cascar con variación El premio, el aplauso para los hermanos Minaya Esta es la buena generación de gente buena que viene desde Ayahuana Aquí falta Walter todavía Los hermanos Minaya Medina Por ahí debe estar el señor Justo Minaya, orgulloso de sus hijos Otra cancioncita, doctor Sergio Muy bonito La toalla Letra de música del profesor Radio Llerena Alvaro Música ¡Gracias por ver el video! ¡Adiós hermanos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!